Bueno, mando, bienvenido a Argentina, bienvenido a Rosario, bienvenido a Déjà Vu, ¿cómo estás? Muy bien, Nicole, la verdad súper contento de estar aquí con ustedes, esto de poder, pues bueno, de alguna manera, ahorita digitalmente, pero poder estar llegando a Argentina con la música es algo que nos tiene, tanto a mi equipo y a mí, muy contentos, muy agradecidos, de que cada día, pues está creciendo más todo esto, y contento de estar aquí. Sos una persona que viene con la música desde hace muchísimo tiempo, arrancaste ya por los 11 años, si no tengo mal entendido, ¿cómo sentiste toda esta evolución hasta hoy, no? Siendo una retrospectiva, si mirás vos para atrás y decís, puta, empecé a los 11, mira dónde estoy, por todos los lugares que pasé, ¿cómo ve mando a mando, digamos? Sí, pues bueno, justo eso fue algo que este año sucedió, o sea, yo creo que por el tema de la pandemia, pues definitivamente fue un año, pues sí, de mucha música, porque tuve la oportunidad de hacer muchas canciones, hasta la fecha seguido siendo muchas canciones, pero también fue un momento de retrospectiva, o sea, como que realmente de tomarme un tiempo y de pensar todo lo que he venido siendo, echarme como un paso para atrás y realmente poner en perspectiva, pues los logros y las metas que no he cumplido, que quiero cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Y definitivamente, pues, ha habido un crecimiento impresionante, tanto en mando como artista, pero también como persona, pero también como compositor y productor, y definitivamente en el momento que me encuentro ahorita, la música es donde tiene que estar y es lo que yo estaba buscando realmente, porque es una fusión entre esas influencias que yo crecí escuchando, que es como el pop anglo, pero al mismo tiempo la influencia del regional mexicano, y bueno, creo que en toda la música que se viene van a poder escuchar muy bien esa identidad. Decías recién, sos productor, sos compositor, sos artista, sos cantante, si tuvieras que elegir, si se puede, ¿no?, elegir una de todas, ¿con cuál te quedás? Pues, híjole, es que son bien diferentes, pero pues tal vez sí con la cantada. Bien. Sí, la verdad. Bien. Llegaste a mis oídos un poco con este nuevo tema, con Me duele, y me hizo investigarte un poco para atrás, pasaste por varios ritmos, fusionaste muchas cosas, ¿cómo es tu día a día a la hora de escuchar música, más allá de a la hora de componer y de interpretar, pero para fusionar así me parece que debes de tener un gusto musical bastante variado? Muchas gracias, Nico. Pues mira, la verdad es que sí, o sea, desde bien chiquito siempre me ha gustado la música, siempre he estado escuchando muchos géneros, ya conforme fui creciendo y me fui metiendo más a la música, fui siendo un poco más subjetivo y realmente siempre me gusta escuchar música para estar enterado de lo que está sucediendo, también para conocer artistas nuevos, para conocer tendencias, y siempre estoy escuchando algo diferente, o sea, de repente me hago una racha y estoy escuchando Afrobeat, que es como que la música que proviene de Nigeria, ahorita lo más popular de ahí es como la música urbana, pero de Nigeria, que en sí pues es como que la base y el fundamento de todo el ritmo que existe hoy en día en el mundo, proviene de allá, pero bueno, eso, Cumbia, de repente me gusta, me agarro una racha y empiezo a escuchar Salsa, también tengo listas de música más alternativa, de que The War on Drugs, ese tipo de artistas, luego me pongo una lista ranchera y de corridos, y luego me pongo una lista de pop anglo, y luego otra lista de trap y hip hop, o sea, como que siempre estoy escuchando de todo, porque uno, soy súper apasionado de la música y me encanta, y dos, pues para siempre mantenerme con el oído fresco, creo que eso es súper importante como productor. Deca de Argentina, ¿escuchas algo? Sí, 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 claro, o sea, hay muchos artistas que, por más que nada de chiquito, hay artistas con los que como que más conozco, más se me han quedado, porque también son artistas pues que han trascendido mundialmente, pero por ejemplo, bueno, pues Soa Estéreo, este, todo el mundo los conoce de chiquito, yo tenía una banda y tocábamos un par de canciones, Neck es colombiano, diré, perdón, es argentino, ¿sí verdad? Sí, creo que sí, sí, sí. Neck, la Laura, ¿sí? Claro, bueno, pues yo de chiquito esa canción a mí me volaba la mente, entonces Neck, que es tu artista, el de Mi Historia Entre Tus Dedos. Sí, pero no sé si es argentino, es Gianluca Grignani. ¿Es argentino o es italiano? Me parece que es italiano, hace mucho que no me refresco un poco la memoria con Gianluca, pero me parece que es italiano. Sí, es que ya el mundo está tan globalizado que al respecto me confundo, pero sí, o sea, Soa Estéreo, Neck. Soda marcó un camino, ¿no? A lo que es la llegada de artistas argentinos, por lo menos del lado del rock, a México, ¿no? Totalmente, sí, yo creo que mucha de la influencia que tiene Argentina en México, como si querramente hablándose en el rock, yo creo que el sonido que tiene el rock mexicano es muy distinto al rock argentino, y creo que el movimiento argentino también causó ese shift en la música rock de México, o sea, también que muchos artistas quisieran luego irse más por ese sonido, porque el rock mexicano suele ser más alternativo, más, pues sí, últimamente, ¿no? Pero bueno, quién sabe, o sea, ahorita también ya, yo creo que también como músico, pues, ya, o sea, todo está súper fusionado, o sea, y en sí eso fue algo que desde bien chiquito yo hacía, como que, para mí fue, y ha sido bien importante encontrar mi identidad musical, como artista, saber muy bien cuál es mi sonido y qué sonido me identifica, y creo que por eso es que tú escuchas en mi música todo ese como que fusión, pero en sí, yo creo que ahora que escuchan este tercer disco, que si ellos quieren se viene en mayo, van a poder darse cuenta de, pues, justamente esa evolución, ¿no? Cómo empecé con un pop más anglo, electrónico, que en ese momento era lo que estaba, pues, como de moda, y realmente nadie lo está haciendo en español, y es lo que yo estaba tratando de hacer, ese fue mi primer approach a la música, después es que logro meter como que el sonido más latino a esa fusión, o a ese pop anglo que estaba desarrollando en ese momento, pero no era el sonido latino que yo estaba buscando, porque el sonido latino que yo buscaba era que fuera más mexicano, pero que sonara de acá, o sea, latino, pero que sonara mexicano, pues, y hoy en día, pues, definitivamente lo que escuchan en Me Duele, que es este primer sencillo que sacamos este año, van a, o sea, definitivamente esa canción como marca y le pone cara, pues, a mi identidad y a lo que van a estar escuchando. Hablando de Me Duele, no puedo obviar la pregunta y calculo que no debo ser el primero que te la hace, si es autorreferencial la canción. Pues mira, la verdad es que para mí siempre es de suma importancia como poder conectar, o tener algún tipo de conexión con lo que estoy cantando. Creo que cuando uno tiene una conexión especial y genuina con la canción, y con lo que dice, la interpretación es muchísimo más poderosa, y siento que al público le puede llegar mucho más, o sea, digamos que mucho más, ¿no? O sea, como que se siente muchísimo más cuando uno siente lo que estás cantando. Entonces, pues, responde a tu pregunta, sí, definitivamente hay influencia de mi vida personal y de lo que me ha tocado vivir. Me parece que todo tiene, con lo que vos me decís, me parece que me cierra un poco un círculo de que la canción tiene que ver un poco todo con vos, porque el rodaje del video tiene que ver con una hacienda, tiene que ver con algunos recuerdos tuyos, con parte de tu vida. Contame un poco del video, cómo se pensó, si tuviste algo que ver, si te lo vinieron a plantear. Sí, bueno, pues en toda la parte creativa, la verdad, estoy bien involucrado siempre, porque, pues, es ahí donde se refleja lo que uno hace y lo que se queda con la gente, ¿no? Y eso es súper importante, es como que ser artista, pero no dedicarte a la música y nomás cantar, pues, entonces, como que, no sé, no se me hace que, o al menos yo siento que un artista tiene que estar siempre involucrado en todo lo creativo. Y en este caso, bueno, pues tuvimos la oportunidad de grabarlo acá en Monterrey, el video, salió todo súper bien, porque aquí en Monterrey es una ciudad que de repente el clima se vuelve loquito y un día está nevando, el siguiente día está lloviando y luego está el solazo y luego el arcoíris, entonces, bueno, es una locura, pero sí, estuvo súper bonito porque aparte fue en el exterior, logramos hacer las tomas de día y de noche que estábamos buscando. Y más allá de una historia, pues, esta canción es, el video es más editorial, por así decirlo, o sea, queremos hacer tomas que representaran la emoción, pero en sí no estar contando como una historia, ¿no? sino que la gente pudiera sentir la energía y, pues sí, o sea, la energía de la canción visualmente representada. Ese es el primer adelanto de este nuevo material, tu tercer disco. Contá un poco cómo sigue el nuevo material discográfico, por dónde lo vas a llevar, por qué ritmos, y si vas a seguir con un poco más de baladas, o qué vas a fusionar, porque también se hace una sorpresa, ¿viste? Sí, es una sorpresa, van a poder escuchar ahí, definitivamente es un disco súper versátil, bien dinámico, aparte del disco, pues, se viene más música este año, o sea, hemos sacado demasiadas canciones y que ya queremos, pues, enseñárselas a todo el público y ponerlas disponibles para que las puedan escuchar, pero bueno, este disco se viene, si os quiere, creo que son nueve o diez canciones, lo estoy terminando ahorita, y, como te comentaba, pues van a poder escuchar bien esa identidad, ese pop regional mexicano que me representa y que yo he estado trabajando, pero sí, definitivamente te diría que me duele, pues, le da la cara a este álbum y a este sonido, a esta evolución y madurez que yo he tenido musicalmente. Mando, ¿el disco va a salir en formato digital o también están pensando en sacarlo en formato físico? Pues yo creo que por el momento digital no sabemos si se harán algunos físicos o algunos viniles, no sé, me encantaría la verdad, pero creo que es algo que ya no ya no funciona eso, ya la gente ya no compra discos, lamentablemente. Sabes que cada vez que hablo con un artista y le preguntas el tema del material físico, todo el mundo te habla del vinilo y llego a la conclusión siempre de que es un fetiche que tiene el artista con el vinilo en sí. ¿Es un poco así o...? Yo creo que más allá de eso es como que si voy a, si es que se maquilan, pues mejor no te maquiles un disco, maquílate un vinil porque tiene como más... ¿Cómo te lo explico? Más mítica. Sí, es más auténtico, es más como que el vinil, el disco enorme. Sí, sí, una gráfica diferente. Es más, es más, no sé, como fan, en vez de tener un disco yo preferiría el vinil y poderlo tener ahí, ¿sabes? Como que, no sé, es más especial, siento yo. No todo el mundo tiene para tocar vinil, eso sí, pero suena mejor aparte. Tuvimos un 2020 complicado, todos aislados, por lo menos acá en Argentina se pasó complicada, por lo que llegaba de México también la pasaron heavy. Acá, por suerte, se empezó a abrir. Después de un año todos adentro, quiero saber cómo te va a encontrar este 2021, si se está pudiendo salir allá, si estás pudiendo salir de gira. Pues bueno, justo venimos llegando de Colombia y de Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de estar allá en Nueva York y en Miami, y luego estuvimos en Bogotá y Medellín. Y sí, o sea, definitivamente, pues, fue un año complicado porque no pudimos salir para nada, pero eso, pues, yo lo sé a mi favor para poder hacer como mucha música y realmente poner en pie todos mis objetivos y demás. Pero pues ahora sí se vienen muchas canciones y si Dios quiere, pues, estaremos por allá en Argentina, estaremos también viajando. Pero igual, pues, ahorita se está armando toda esa logística y esperamos que sí se pueda. Antes de ir terminando, preguntarte si este nuevo material ya tiene nombre. No sé, todavía no tiene nombre, todavía estamos en eso, estamos definiendo el título, pero ahí tengo varias opciones. Tengo varias opciones. ¿Es complicado a la hora de elegir el nombre de un disco? O sea, ¿te tiene que representar en algo? ¿O decís, bueno, a ver, de los temas me gusta tal? Pues yo creo que es relativo. Cada artista le mete su onda diferente, pero para mí, pues, sí, claro, porque es el título del disco, es con lo que la gente se queda, es lo que estás, de alguna manera, promocionando y vendiendo, y pues tiene que ser un buen título. Bueno, Amando, antes de agradecerte por el espacio y por el tiempo, preguntarte, si bien ya prácticamente estás terminando tu disco, estás prácticamente en una recta final, ¿qué se viene después del lanzamiento del disco? Pues si Dios quiere la gira, estamos ahorita también preparando el concierto, el show, ya con todo el nuevo catálogo, con todas las canciones también pasadas, y, pues bueno, si Dios quiere, se viene esa gira ya del disco, pero estamos justamente ahorita terminándolo y terminando, pues, toda la logística para el lanzamiento. Genial. Amando, muchísimas gracias, un placer para mí haber hablado con vos, ojalá pronto te tengamos en el país y ojalá mejor acá en Rosario y que la próxima entrevista sea cara a cara y disfrutar de tu música. Muchísimas gracias, Nico, igualmente un gustazo, ahí estamos en contacto y, pues, se aprecia mucho el tiempo y la entrevista. Te mando un abrazo. Igualmente. Chau, compá. Chau, chau.